La devoción Aprender a relacionarnos con Cristo En la intimidad Y ser una iglesia que crece Orgánicamente, naturalmente ¿Ok? Y sobre todo Una iglesia que promueve el amor Que vivimos en el amor de Dios Así que, eso es legado de amor Siéntase bienvenido Siéntase parte, usted hace que esto sea posible Y vamos a la palabra del Señor En esta tarde Vamos a orar, Padre Santo y Padre bueno Gracias por la palabra que nos has puesto Delante de nosotros en este momento Para reflexionar, para aprender Para crecer en ella, Señor Yo me pongo delante de ti como instrumento Señor amado De tu mensaje Para edificación de tu pueblo Señor amado Le pido, Señor amado Que los oídos sean abiertos Tanto el mío Como de cada uno de los oyentes Aquí presentes Para que escuchen la proclamación De tu palabra Y que podamos Ser corregidos Redarguidos Dirigidos Dirigidos Hacia tu propósito Y tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Amén El tema hoy es Serán mis testigos Dile que tienes a tu lado Dios te está llamando a ser Su testigo Serán mis testigos Serán mis testigos Y está basado en el libro de los hechos Le invito a que lea conmigo Algunos versículos del libro de los hechos Capítulo 1 Hechos de los apóstoles Es el libro que está después de Marcos Mateo Lucas Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y luego viene el libro de los hechos Algunos le llaman los hechos del Espíritu Santo O los hechos de los apóstoles Porque narra los acontecimientos Luego de que Cristo resucitó Al tercer día Y cómo empezó la iglesia Esa iglesia original Que la han llamado también la iglesia primitiva Ahí estamos En ese momento de la historia Libro de los hechos Vamos a leer Ayúdame a leer la palabra Durante los 40 días posteriores a su crucifixión Cristo se apareció varias veces a los apóstoles Y les demostró con muchas pruebas convincentes Que él realmente estaba vivo Y le habló del reino de Dios Si usted subraya la Biblia Subraya ahí Reino de Dios Ok Mira que cool Acabo de descubrir eso Lo puedo subrayar en el culto Sé que el pastor tiene juguetito nuevo Ok Próximo versículo Una vez Mientras comía con ellos Les ordenó No se vayan de Jerusalén Hasta que el padre les envíe el regalo que les prometió Tal como les dije antes Juan bautizaba con agua Pero en unos cuantos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Aleluya Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús Le preguntaron con insistencia Yo imagino Con insistencia Señor Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel Y restare nuestro reino Yo imagino como los niños que van en un viaje largo Ya llegamos Ya llegamos Así yo me lo imagino a los apóstoles Ya El reino es ahora Ya O sea Resucitaste ¿Qué falta para que venga el reino? Ya Imagínaselos conmigo Ok Jesús les contestó Solo el padre tiene la autoridad Para fijar esas fechas Y tiempos A ustedes no les corresponde saberlo Ah Yo me imagino a los apóstoles como que ¿En serio? Seriously Pero Diga conmigo Pero Recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente Acerca de mí En todas partes En Jerusalén Por toda Judea En Samaria Y hasta los lugares más lejanos de la tierra Ok Ellos Menos que no estaban entendiendo nada Pero Ok Después de decir eso Jesús fue levantado en una nube Mientras ellos observaban Hasta que ya no pudieron verlo Mientras se esforzaban por verlo Ascender al cielo Tienes que imaginárselo conmigo O sea Está hablándoles Les está diciendo Recibirán poder Serán mis testigos Y acabando de decir eso Empieza a levantarse Y ellos empiezan a mirar Y dicen Queríamos el reino Dijimos que Nos dijeron que Vamos a recibir poder Y el rey se nos acaba de ir ¿Qué es esto? No entiendo nada No entendían mucho Ok Pero Dos hombres vestidos Con túnicas blancas De repente se pusieron En medio de ellos Y les dijo Les dijeron a ellos Hombres de Galilea Les dijeron ¿Por qué están aquí parados Mirando al cielo? Jesús fue tomado Dentre ustedes Y llevado al cielo Pero un día Volverá del cielo De la misma manera En que lo vieron Irse Diga conmigo Cristo volverá Yes Después los apóstoles Regresaron del monte De los olivos A Jerusalén A un kilómetro de distancia Cuando llegaron Subieron a la habitación De la planta alta De la casa Donde se hospedaban Estos son los nombres De los que estaban presentes Pedro Juan Santiago Andrés Felipe Tomás Martolomé Mateo Santiago El hijo de Alfeo Simón el celote Y Judas Hijo de Santiago Todos se reunían Y estaban constantemente Unidos en oración Junto con María La madre de Jesús Varias mujeres más Y los hermanos de Jesús Durante aquellos días Cuando aproximadamente 120 creyentes Estaban juntos En un mismo lugar Pedro se puso de pie Y se dirigió a ellos Y ahí lo va a dejar Con tres puntitos Porque esto continuará Ok Así que tenemos la escena La escena de Jesús Acabando de resucitar Ellos preguntándole ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el reino? ¿Cuándo viene el reino? Porque él viene hablándoles Del reino Ok Lo primero que quiero compartirles Es que Jesús Les hablaba del reino A los discípulos El reino de Dios ¿Cuánto han escuchado Esa expresión El reino de Dios? A veces escuchamos La expresión El reino de Dios Y a lo mejor No entendemos Del todo De qué estamos hablando Porque nosotros Tenemos ideas Del reino de Dios Que tienen que ver Con lo que hemos vivido O lo que hemos visto En las noticias La palabra reino ¿Qué te recuerda La palabra reino? A ver ¿Alguien que quiera Participar de este mensaje Cuando la palabra reino Se dice ¿Qué piensas? ¿Un castillo? ¿Qué más? ¿Un trono? ¿Un tipo de gobierno? Yo pienso En la reina De Inglaterra Que acaba de morir Recientemente ¿Un rey? Ok Todos esos conceptos Vienen a nuestra mente Pero el reino de Dios Puede que sea En algunos aspectos Tengamos esos ejemplos De la tierra Como referencias Para explicar algo Pero es mucho más Que todo eso Es mucho más Que todo eso Pero eso es El reino de Dios Y quiero que A grandes rasgos O de manera general Explicarles un poco Qué es el reino de Dios Ok El reino futuro de Dios Donde la sanidad Y la justicia Y el amor Reinarán por la eternidad Se inauguró A través del ministerio De Jesús Significa que Cuando Jesús vino A la tierra Nació un rey Esperado ¿Cuántos sabían Que todas las profecías Del antiguo testamento Apuntan hacia el nacimiento De Jesús? Lo sabían Ok Es un rey anunciado Un mesías prometido Que vendría A liberar la humanidad A salvar la humanidad Primero salvarla De sus pecados Pero también Traerlas Al lugar De su Donde habían salido Que era del huerto Del Edén Donde habían caído De la gracia Y de la comunión Con Dios Viene Jesús Este rey A salvar La humanidad Y todas las naciones Esperan A este rey Por eso los reyes Magos Vinieron a adorar Y trajeron regalos Porque era algo Que el mundo entero Está esperando Y había esperado Pero cuando Jesús Vino a la tierra Cuando digo que Él inauguró El reino de Dios Significa que Él en su vida No solamente Era el rey Sino el primer Portador Del reino de Dios En sí mismo Por eso Él decía Cuando predicaba El reino de Dios Se ha acercado ¿Cuándo han escuchado Esa frase? El reino de Dios Se ha acercado Quiere decir que Cuando decía El reino de Dios Se ha acercado Es porque en él Estaba el reino de Dios Porque era el primer humano Que vivía Todas las características De cómo sería Un ser humano Lleno De Dios En obediencia a Dios Bajo el reino de Dios O sea Jesús Obedecía a Dios Al cien por ciento Jesús Se dejaba guiar Por su padre Desde su interior No necesitaba Un pastor Que le dijera Congrégate Lee la Biblia Disípulate No hables malo Todo estaba En su interior En su relación Con Dios En el poder Del Espíritu Santo Vivía en una obediencia Plena Por esa comunión Constante Él Era el reino De Dios En persona Porque vivía Completamente sometido Al rey Su padre Cuando hablamos Del reino de Dios Estamos hablando De eso Pero que pasa El pueblo de Israel Estaba esperando Esta institución humana Donde hubiese un hombre Con poder Y autoridad Que Ejerciera Su poder Para destruir Físicamente A los enemigos Y poder entonces Levantar El pueblo de Israel Y quitarlo De la opresión De Roma Y todas esas cosas Entonces ellos No entendían Y creo que nosotros También todavía Al día de hoy A veces no entendemos Del todo El reino de Dios Porque Dios Lo que quiere Trabajar Es con tu corazón A él le interesa Más Gobernar en ti Que venir Con poder Y gloria Y ejercer Una 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 manifestación De su poder Y acabar Con todos los enemigos De forma visible Él un día Lo va a hacer Y finalmente Todo eso Va a estar Los enemigos De Dios Todos van a ser Destruidos Pero lo que Dios Está haciendo ahora Y lo que se inauguró Con Cristo Es la Operación De Dios En el corazón Del ser humano ¿Cuánto me están Siguiendo hasta ahí? Amén Y si no diga Ay, ay, ay Entonces En Jesús La humanidad Estaba experimentando La presencia De Dios O sea Cuando Jesús Caminaba Todo el mundo Estaba experimentando Que era caminar Con Dios En persona Porque esa Era la realidad Eso es hermoso Así que cuando Jesús Le está explicando A sus discípulos El reino de Dios Él les está Explicando El plan de Dios Hace un par de domingos Atrás Predicamos De que la agenda De Dios Es edificar Su casa Y la casa De Dios Somos nosotros Así que Dios está buscando Personas Como tú Y como yo Para restaurarlas Y llenarlas De su presencia Y que sean Participantes De su reino Amén El gobierno De Dios Establece En corazones Y vidas Para aplastar La obra De Satanás O sea El primer enemigo Que el Señor Está aplastando Es Lo aplastó Aplastó El pecado Aplastó A Satanás Aplastó El mundo A través De su obra Cuando Y Dios Sana a los enfermos Está deshaciendo Las obras Del enemigo Está echando Fuera a demonios Que son esos agentes Del reino Contrario Que vienen A destruir La humanidad O mantener La humanidad Esclava De cosas Que les hacen Daño Y los destruyen El reino De Dios Se manifiesta Cuando Vivimos En un perdón Radical No importa Lo que hayamos Hecho Dios Te puede Perdonar Jesús No hay un pecado Tan grande Como para que no pueda Para que pueda Interponerse Entre tú y Dios No hay nada Que pueda interponerse Entre tú y Dios Si tú Recibes a Cristo Como Señor Y salvador de tu vida Si tú entregas tu vida A Él No importa El perdón Radical De Dios Está ahí Y eso es parte Del reino De Dios Todos están Invitados Lo que nos toca Es aceptar La invitación La compasión Cuando ayudamos A las personas Y las liberamos De sus opresiones Es en el reino De Dios Manifestándose Por eso que dice La Biblia Cuando la iglesia Empezó Compartían Todos Se ayudaban Saciaban las necesidades De uno de los otros Porque esas eran Manifestaciones Del reino de Dios Liberando al oprimido Extendiendo la mano Con pasión Al que está necesitado Todos estos son Anticipos Del reino de Dios Del reino Todas estas cosas Son como señales De lo que vendrá Finalmente En plenitud Pero Dios Lo está anticipando A través de su iglesia El reino de Dios Ha irrumpido En el mundo Ha entrado En el mundo Está irrumpiendo En el mundo Y algún día Entrará completamente En el mundo Así que Mientras predicamos Este evangelio Dios está haciendo Cosas poderosas Está transformando Vidas Y el rey Está tomando El lugar En el trono De los corazones De cada uno De nosotros ¿Cuántos han recibido Al rey En el trono De su corazón? Esa es la agenda Del reino de Dios Esa es lo que Dios Está interesado Porque ese fue El plan Y el diseño Original Del huerto del Edén Que el ser humano Viva En una relación Perfecta Con el Padre Celestial Pero para poder Hacer la obra De Dios Debemos entender Un poco acerca De lo que es El reino de Dios Porque Si no vamos a creer O nos vamos a confundir En el camino ¿De qué se trata esto De la iglesia? ¿Por qué venimos A la iglesia? ¿Para qué se predica El evangelio? ¿Por qué? Porque estamos En la agenda De salvar De que las vidas Se salven De que las vidas Se encuentren Con Dios Y salgan De un reino De maldad Y entren Al reino De la luz Todo el que no está Aquí solamente Hay dos opciones Todo el que no está En Cristo Está bajo el dominio De Satanás No hay un punto neutral Entonces Es serio Lo que estamos Haciendo con mi iglesia Es muy serio Y no va a ser fácil Tampoco No va a ser fácil Vamos a tener No se te hace fácil ¿A cuánto se hizo bien fácil Llegar hoy aquí? Diga la verdad Se hizo súper fácil Llegar hoy aquí hoy ¿A quién se le hizo? No a nadie Va a haber oposición Pero yo quiero Hoy hablarte Y que te entusiasme De que aunque hay oposición Nosotros tenemos Todos los recursos Del reino de Dios A nuestra disposición Y no tenemos que Estarnos dejando Intimidar Por el enemigo Y tiene las armas Para pelear la batalla Lo que pasa Es que estamos acostumbrados A usar armas carnales Pero Dios nos dio Almas espirituales Que a la muerte No conoces Pero Vas a empezar a conocer En la medida Que escuches la palabra Así que para poder Hacer la obra de Dios Hay que entender Que se trata esto Del reino de Dios Para poder Hacer la obra de Dios Necesitamos escuchar La palabra del Señor Arrepentirnos Que significa Cambiar nuestra manera De pensar Y temer a Dios Respetar a Dios Porque eres el rey Tenemos que ponernos Bajo su señorío Bajo su autoridad Todo el mundo Quiere la salvación Todo el mundo Quiere al salvador Pero no todo el mundo Acepta al reinado Son dos cosas diferentes Todo el mundo Quiere al salvador Ah moriste por mi Que lindo Gracias Jesús Me ama Completamente Pero ponernos bajo El reinado de Cristo Es otra cosa Diferente Parecida pero no es igual El reinado de Cristo Incluye Someterme a él Porque uno no le cuestiona Al rey Uno obedece al rey Pero por naturaleza A nosotros no nos gusta Someternos a nada Ni a nadie Pero La salvación del alma Depende De que tú te sometas Al rey De que tú te entregues A él Y esa es la verdadera salvación Que nos sometamos A él Porque no es un rey Déspota Como el que teníamos Anteriormente No es un rey Que nos está Sometiendo a esclavitud Para destruirnos Como era Satanás Y el mundo Sino es que El rey bueno Que lo que quiere Es darnos vida Abundante No es difícil No es difícil Someternos a él Bueno Hay veces que sí lo es Pero no por él Sino por nosotros Por nuestra Rebeldía interior Por nuestra Tendencia interior A ser Lo que nos destruye Pero él tiene Tanta paciencia Misericordia Que él Sigue Trabajando con nosotros Y no No tira la toalla Jamás Hace dos semanas Hablamos de Ajeo Y quiero que Volvamos a Ajeo Un momentito Ajeo capítulo 1 Versículo 8 Vayan a los montes Y traigan madera Y reconstruyan mi casa Entonces me complaceré En ella Y me sentiré honrado Dice el Señor Nosotros con mi iglesia Tenemos este llamado De unirnos Al deseo de Dios De ir Y traer madera Para reconstruir La casa de Dios Versículo 9 Dice Esperaban cosechas Abundantes Pero fueron pobres Cuando trajeron La cosecha A su casa Ya lo hice Desaparecer Con un soplo ¿Por qué? Porque mi casa Está en ruinas Dice el Señor De los ejércitos celestiales Mientras ustedes Se ocupan De construir Sus elegantes Casas Es por causa Es por causa De ustedes Que los cielos Retienen el rocío Y la tierra No produce cosechas Yo mandé La sequía Sobre sus campos Y sus colinas Y una sequía Que destruye El grano El vino nuevo El aceite de oliva Y las demás cosechas Una sequía Que hará Que ustedes Y sus animales Pasen hambre Y arruinará Todo aquello Por lo que tanto Han trabajado Todo lo que ser humano Trabaja Sin Dios Está destinado A arruinarse Todos los proyectos Todos los proyectos Que el ser humano Haga sin Dios Están destinados A arruinarse Porque El Señor La única cosa Que Él va a bendecir Es La salvación De la humanidad La restauración Del ser humano A su imagen O sea Es que un padre Lo que quiere Es que sus hijos Regresen a casa Nada más Y lo demás No está en su agenda Y que sus hijos Disfruten de su bendición Disfruten de su gozo De su alegría De su eternidad Con Él Entonces Sobre Babel Hijo de Salatiel Y Jesús Hijo de Jodasac Josadac Perdón El sumo sacerdote Y todo el remanente Del pueblo de Dios Comenzaron a obedecer El mensaje Del Señor Su Dios Cuando oyeron Las palabras Del profeta A quien el Señor Su Dios Había enviado El pueblo Temió Al Señor Cuando escuchamos La palabra Desarrollamos Ese temor De Dios Luego Ajeo El mensajero Del Señor Dio al pueblo El siguiente mensaje Del Señor Yo estoy con ustedes Dice el Señor Entonces Entonces el Señor Despertó El entusiasmo De Sorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y Jesús Hijo de Jodasac El sumo sacerdote Y todo el remanente Del pueblo de Dios Comenzaron a trabajar En la casa de su Dios El Señor De los ejércitos Celestiales Esta profecía Está hablando De un templo físico Pero también Está hablando De la iglesia Del templo De Dios Espiritualmente Donde Dios Nos está llamando A edificar Pero para poder edificar Nos está llamando Al arrepentimiento Nos está llamando Al temor de Dios Y nos está llamando A llenarnos Del entusiasmo Por medio de su espíritu Para hacer su obra Porque de otra manera No lo podemos hacer No podemos trabajar En la casa de Dios Sin el espíritu de Dios Muy bien Para poder hacer La obra de Dios Necesitamos ese poder Ese entusiasmo espiritual Por eso es Que Jesús le dijo A sus discípulos Quédense En Jerusalén Hasta que venga El regalo de Dios La promesa de Dios Mírenlo como dice El versículo 4 Vaya conmigo allá Su Biblia dice No se vayan de Jerusalén Hasta que el Padre Les envíe El regalo que les prometió Todo creyente Todo creyente Todo creyente En Cristo Ha recibido El Espíritu Santo En su corazón Todo creyente En Cristo Lo ha recibido Porque no podemos creer Si no es por el Espíritu Pero Jesús Le dijo a sus discípulos Que ya habían recibido El Espíritu No se si usted lo sabe Pero Jesús Sopló sobre sus discípulos Y les dio El Espíritu de vida En Juan Sopló sobre ellos Dice la historia Y les dio El Espíritu de vida El Espíritu Santo Para renovación De sus vidas Porque ya estaba hecha La obra Pero Jesús Les dijo Quédense Hasta que descienda El Espíritu Santo Sobre vosotros Y reciban poder Una cosa es Haber recibido El Espíritu Para salvación Y otra cosa Es haber Recibido El Espíritu Con poder Algunas iglesias Son bien extremistas Y piensan Que son dos experiencias Totalmente distintas Otros piensan Que son La misma experiencia Todos juntos Mismo paquete Yo les voy a hablar Los pentecostales Hacemos La división Un día te conviertes Y recibes El Espíritu Santo Para la salvación Otro día Tú lo buscas Y recibes El Espíritu Santo Con poder Y las iglesias Se separan Por esta doctrina Muchas iglesias Hasta pelean Por esta doctrina A veces Es difícil Explicar las cosas De Dios Porque son las cosas De Dios Yo no sé En qué orden Suceden las cosas Yo sé Que un mismo espíritu Es el que te salva Un mismo espíritu Que te da el poder De Dios Ahora bien Yo mi experiencia Es que Yo recibí Ese poder Cuando yo Lo busqué Cuando yo Lo busqué Cuando yo Entendí Que estaba Llamado A servirle Y que no podía ¿Cierto? 40 noches Y ahí se empieza A relatar La historia Del Nuevo Testamento Entonces El cristiano Tiene que anhelar Este poder El pentecostés Va a ver Más adelante Desciende Sobre una iglesia Expectante Una iglesia Que está esperando El poder de Dios Pero el poder De Dios No llega A las vidas De nosotros Por razones egoístas O porque queremos Alardear O porque queremos Wow Que sucedan milagros Y que la gente diga Wow Que poderoso Fulano de tal Sucede Cuando entendemos Que hay una agenda De salvación Y que por gracia Ha sido escogido Y escogida Para predicar Su palabra Y que te vas a enfrentar A una oposición Del infierno Y que sin el poder Del Espíritu Santo ¿A dónde vamos a ir? A ningún lado Porque el poder Es para la edificación De la iglesia Y para la extensión Del reino de Dios Porque En todo reino Hay enfrentamientos Y nosotros somos Parte de un enfrentamiento Y sin esas almas espirituales Y ese poder De lo alto Nos tumban Y nos tumban Y nos tumban Y nos tumban Y nos vuelven Y nos tumban Y muchas veces Hasta nos matan Y alguien dirá Wow Me da miedo Todo eso No Es emocionante Es emocionante Que Dios Ella ha decidido Compartir contigo No solamente Su salvación Sino también El poder Para ser un edificador De su reino Wow Que misericordia Y que amor Tan grande Que nos invita A ser parte De la historia No solamente Para que ocupemos Una sillita En la eternidad Eso sería maravilloso Esa silla En la eternidad Sería suficiente Yo no necesito Nada más Pero no solamente Eso Dios te dice Te invito No solamente A que eres Mi reino Y disfrutes De mi reino Sino que seas Edificador De mi reino Eso es un llamado Maravilloso Y si estamos aquí Reunidos Y somos parte Del legado de amor No solamente Porque Dios te llamó Ser un heredero Del reino Sino un edificador Del reino De Dios Un edificador Pero para poder edificar Necesitamos Poder Necesitamos poder Fíjate que los discípulos Como dije al principio Empezaron a decir ¿Cuándo ¿Cuándo vas a restablecernos Nuestro reino? Léalo ahí Versículo 6 Capítulo 1 Señor ¿Ha llegado ya El tiempo De que liberes a Israel Y restaures Nuestro reino? ¿Verdad que esa es La pregunta que le hacen? Versículo 6 Léalo ahí ¿Tiene su biblia ahí? No lo he entendido Los discípulos Todavía no entienden Y al día de hoy Todavía no entendemos ¿Queremos edificar Nuestros reinos? El pastor es tentado A edificar Su propio reino Y los hermanitos De la iglesia Son tentados A edificar Sus pequeños reinos También Sí En el sentido De que queremos Ejercer las cosas De nuestra manera De nuestra agenda Y si alguien Está en contra De nosotros Nos molestamos Y O sea Todo tiene que ser A como yo lo pienso Pero es que Hay un solo rey Le digo a la pastora Se ha dicho en estos días No todas las Nosotros hemos decidido Que como pastores No todas las batallas No todas las batallas No todas las batallas Son nuestras De hecho Ninguna batalla Realmente es nuestra Pero hay cosas Que nosotros No tenemos que hacer Nada Porque el senior pastor Delegado de amor Es Jesucristo ¿Qué significa eso? Cuando usted llama El pastor Hasta la mañana Y no le contesta Usted preocupe No se preocupe Por eso Porque usted tiene El pastor Siempre disponible ¿Quién es? Jesús Yo solamente soy un asistente Eso no puede depender De mí Pero Estas personas Tenían que edificar Su propio reino Y edificar su propio reino No funciona Eso fue lo que hizo Adán en el huerto Del Edén Siguió a la esposa En la cuestión De la fruta Que ella Y edificó Su propio reino Y le salió mal Y así le pasó A Nimrod Que empezó A dirigir Aquella Torre de Babel Edificar su propio reino Le va a salir mal Cada vez que el ser humano Esté edificando Su propio reino Le va a salir mal Cuando el anticristo Está juntando Las naciones Y está diciendo No vamos a hacer Un gran imperio Y vamos entonces A hacer una sola moneda Y vamos a hacer Solamente una religión mundial Usted no está viendo Que todo eso Se está moviendo En esa dirección Está repitiendo Babilonia otra vez Babel La torre de Babel Otra vez Porque el ser humano Siempre está buscando Edificar su propio reino Es la tendencia Del ser humano Pero al final ¿Qué va a pasar? Y sea Jesucristo Que vendrá Y con el aliento Con su aliento Destruirá A todos los rebeldes Pero nosotros No estamos ahí Estamos del lado De Dios Los discípulos No entendían Decían que querían Restaurar su propio reino Y Jesús le dijo El Padre Solamente tiene autoridad Para fijar esas fechas Y tiempos A ustedes No les corresponde Saberlo Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente Acerca de mí En todas las partes Empezamos este mensaje Diciendo Dios te está diciendo Te está llamando A ser sus testigos Sus testigos Serán mis testigos Porque cuando el Espíritu Santo Viene a nuestras vidas Nos está llamando a eso A ser testigos de Él A hablarle a la gente Acerca de El Rey En todas partes Jerusalén Judea Samaria Hasta los lugares Más lejanos de la tierra Y como dije En un par de mensajes atrás Dios nos lo hizo Más fácil aquí en Raleigh Porque está mandando Todas las naciones A Raleigh Esa no es cosa Que no nos vayamos A viajes misioneros Pero la tendencia De hoy día Es que estas ciudades Son ciudades multiculturales Entonces Dios Predicando la palabra En Raleigh Estamos llegando A un sinnúmero de naciones Y eso es bello Eso es una oportunidad Muy grande Que no podemos desaprovechar Estar aquí En Raleigh Es un punto estratégico Dios nos trajo aquí Y usted es parte de esto Pero necesitamos poder Necesitamos poder ¿Cuántos quieren más poder de Dios? Todavía no hemos visto Ni un por ciento De lo que Dios quiere derramar Sobre nosotros Como iglesia Todavía no ¿Sabes por qué? Ya sabes por qué La misma palabra de Dios Nos va a decir Así que Serán mis testigos Serán mis testigos El reino de Dios Se trata De ser testigos De él Serán mis testigos ¿Qué le viene a su mente Cuando lee esa frase Serán mis testigos? Ser un embajador Yo pienso en que En que habla de Ser Y no habla de hacer Te dice Serás mi testigo No te dice Vas a dar testimonio Pero ahora mismo Dar testimonio Que ser un testigo Dar testimonio Es lo que pueda ser un testigo Pero ser un testigo Tú puedes ser un testigo Sin abrir la boca Porque es tu vida Es una consistencia Y Dios nos está llamando A ser testigos ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos? O sea ¿Qué es nuestra esencia? Eso es lo que vino Jesús A hacer con nosotros A cambiar nuestra esencia Por medio del poder Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Descenderá Sobre ustedes Y serán Mis testigos Serán Se convertirán En esos testigos Y si usted lee El libro de los hechos Va a ver Que no solamente Las personas tenían Poder para hacer milagros Señales y prodigios Que a todos nos encanta ver Cuando se resucitan los muertos Se salen los enfermos Se habla lengua Se profetiza Y todo el espectáculo En la palabra No lo digo de forma De despreciar Pero toda esta Demostración Vamos a usar esa palabra mejor Esta demostración Del poder de Dios Nos encanta ver eso Pero también El Nuevo Testamento Nos habla de gente Que perdonaba Que abrazaba Que disipulaba Que era paciente Que llevaba un fruto Que tenía un carácter Que había una vida transformada Que vivían en la brujería Y dejaron la brujería Y se dedicaron A las cosas de Dios O sea Cambios de vida Cambios de vida Pero nosotros Estamos Nos encanta lo exterior Pero poco trabajamos En el interior Y Dios está interesado En el cambio interior De nuestras vidas Es realmente la agenda Dios No hace nada superficial Dios no quiere trabajar contigo De manera superficial Cuando yo me convertí Las personas iban a la iglesia Y les decían Bueno Ahora vas a dejar La mujer Tienen que dejar el pantalón Y tienen que ponerse Una falda larga ¿Cuánto vivieron eso? Y el hombre afeitadito Mira Esto Yo estoy en pecado Ahora mismo Para algunos Cambios exteriores Apariencias Y mira O sea Ahí también se aplicaba La palabra Y habían cambios interiores Pero se hacía Mucho énfasis Solamente en lo exterior Pero hoy día Yo siento que Que Esto es lo que yo pienso Que la iglesia Que se modernizó A veces No entendemos Que Dios Sigue esperando De nosotros Un temor Y un compromiso Con Él Aunque Por fuera A veces Nos vemos igual Que la gente De allá Igual Y está bien Que nos veamos igual En muchos aspectos No en todo Yo pienso Que hay cosas Que Dios Como quiera Pide un cambio Porque tiene que ver Con el corazón ¿No? Pero Pero el compromiso De vivir en santidad En mi familia En mi hogar En mi hogar En mi trabajo Yo quiero ver Yo no quiero que sea Una experiencia Del domingo Nada más Yo quiero que sea Un estilo de vida Para mí El Espíritu Santo En mí Para ser Un testigo Porque las cosas Se nos van a poner Difíciles Si no hacemos caso Mira lo que dice Mateo 7.22 En el día del juicio Muchos me dirán Señor, Señor Profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios En tu nombre E hicimos muchos milagros En tu nombre Pero yo les responderé Nunca los conocí Aléjense de mí Ustedes Que violan las leyes de Dios Ser testigos No es lo mismo Que dar testimonio O decir algo O hacer algo Ser testigo Tiene que ver con En tu corazón Estás amando Y sirviéndole a Dios Y aceptando sus leyes Para vivir en ellas No algunas veces Sino Constantemente No podemos Pick and choose Las cosas de Dios Cuando aceptamos Las cosas de Dios Tenemos que aceptarlas Completas Completas Agarramos de aquí Lo que me gusta Y lo que me gusta Y me incomoda Entonces no lo sigo El cambio Tiene que ser Una entrega total Al Rey Y a todos sus mandamientos No algunos Nada más Ninguno de nosotros Yo quiero Ni espero Que escuche Estas palabras del Señor No los conocí Hacedores de maldad Wow Pero entonces dice Que pudieron profetizar Dice que expulsaron Demonios Dice que Hicieron milagros Sin embargo Al final Dios le dijo No los conozco Tenemos que cambiar El enfoque A veces nos enfocamos En todas esas cosas Exteriores Maravillosas Que Dios hace Pero Dios Le da más importancia A ser Testigo Que a lo que puedas Hacer exteriormente Es la prioridad De Dios Mira lo que dice Mateo 25 34 40 Entonces el Rey Dirá A los que están A la derecha Vengan ustedes Que son benditos De mi Padre Que hereden el reino Preparado para ustedes Desde la creación Del mundo Pues tuve hambre Y me alimentaron Interesante Aquí habla De otro tipo De hacer Tuve sed Y me dieron De beber Fui extranjero Y me invitaron A su hogar Estuve desnudo Y me dieron ropa Estuve enfermo Y me cuidaron Estuve en prisión Y me visitaron Entonces Esas personas justas Respondirán Señor En que momento Te vimos con hambre Y te alimentamos Con sed Y te dimos De beber O te vimos Como extranjero Y te brindamos Hospitalidad O te vimos desnudo Y te dimos ropa O te vimos enfermo En prisión Y te visitamos El rey dirá Les digo la verdad Cuando hicieron Algunas de estas cosas Al más significante De estos mis hermanos Me lo hicieron A mí Son dos tipos De personas Hay dos historias Completamente distintas Uno que Hacían para el Señor Pero no se sometían Al Señor Y otros Que se sometían Al Señor Y vivían Haciendo la obra De Dios Ni se daban cuenta Que la hacían Porque era natural Para ellos Ellos le preguntaron ¿Cuándo? ¿Cuándo te vi a ti Jesús Con necesidad? No me acuerdo Porque era algo Natural para ellos Hacerlo Pero los otros Estaban muy Muy Se acordaban No yo profeticé En tu nombre No yo hice aquello Yo hice aquello Otro Pero los otros Ni se acordaban Ni sabían Lo que habían hecho Porque cuando tú eres El testigo del Señor Es natural Para ti Ayudar a la gente Servir a las personas Es lo que te sale Del corazón Constantemente Eso es lo que tú eres Es tu esencia Y por eso dice Que ellos decían Señor Y Jesús les dijo Vengan Benditos de mi Padre Este es el reino Preparado para ustedes Entonces a esa A ese tipo de vida Dios te está llamando A una relación Donde todas estas cosas Hermosas Salen de tu corazón Porque Dios Trabajó Primero ahí Lo más profundo De tu alma Si estás luchando Con algo en tu vida En este momento Yo te digo No te quites No te alejes De las cosas de Dios Acércate más al Señor Y dile Trabaja con mi corazón Señor Díselo Hoy la invitación Del Espíritu Santo Para ti Es Señor Trabaja en lo más profundo De mi alma Porque es ahí Donde Dios quiere trabajar Desde la raíz Más profunda Finalmente En versículo 14 Del libro de los hechos Encontramos que Los discípulos Luego que le dijeron Que se quedarán en Jerusalén Dice que Constantemente Se unían En Oración Versículo 14 ¿Cómo vamos a esperar El poder de Dios? En oración Constantemente No a veces La oración constante Creo que Dios Nos está demandando Con mi iglesia Que aumentemos Nuestra vida de oración En lo personal Y como congregación Así que Yo los invito A que oremos unos Por los otros Pero que sea constante Y que sea con la Con la intención Correcta De Señor Edifica tu reino Edifica tu reino En mi vida En mi familia En mi hogar En mi ciudad A esto Dios Nos ha llamado A ser testigos Colosenses capítulo 3 Y con esto va a ser La última cita Que les voy a leer Dice Dado que Dios Los eligió Para que sean Su pueblo santo Y amado Por él Ustedes tienen Que vestirse De tierna compasión Y bondad Humildad Gentileza Y paciencia Sean comprensivos Con la falta De los demás Y perdonen A todo el que los ofenda Recuerda Que el Señor Los perdona a ustedes Así que ustedes Deben perdonar a otros Sobre todo Vístanse de amor Lo cual Nos une A todos En perfecta Armonía Y que la paz Que viene de Cristo Gobierne sus corazones Pues como miembros De un mismo cuerpo Ustedes son llamados A vivir en paz Y sean siempre Agradecidos Somos salvos Para ser parte De una familia De una comunidad De amor Es salvo Con un propósito Un propósito Que Dios quiere hacer A través de ti Para que tú reflejes A Cristo En la vida De los demás ¿Estás listo Para ser un testigo De Jesús? Es la pregunta Que quiero hacer En esta tarde ¿Estás listo Para ser un testigo De Cristo? La aventura No es fácil No es imposible No te digo Que va a ser fácil A alguno Le ha costado La vida Azotes Siga leyendo El nuevo testamento Yo le voy a hacer Como este Es un trailer Nada más El trailer De la película Pero al final Al final Tiene que ver La imagen final De lo que Dios Está haciendo Por eso Jesús Les habló Al principio Del reino De Dios Y nosotros Nos empezamos A pelear Unos con los otros Y empezamos A desanimarnos Y todo Porque se nos Olvida La meta final Hay un reino Al cual fuimos Llamados Un reino De amor De justicia Y en el camino Va a haber Dificultades Pero Ya está Destinado La conquista Y la victoria Final Porque Cristo Lo hizo Todo completo En la cruz Así que En la medida Que perseveremos Hasta el final Vamos a ser parte De algo muy grande Y muy hermoso Él viene pronto Y estamos aquí Con un propósito Pregúntate En esta hora Por qué Estás siendo parte De legado de amor Por qué eres parte De esta iglesia Pregúntate En qué función Dios quiere Colocarte a ti Para bendecir A otros Y ser Ese testigo Que ayuda A los demás Y que le muestra A los demás El amor de Dios Yo estoy seguro Que cada uno De ustedes Tiene un lugar Y una posición Y una Oportunidad De servicio Y no estoy hablando De aquí De estas cuatro paredes Y lo que hacemos Un culto del domingo Eso puede ser parte De Estoy hablando De a lo mejor En tu casa Con tu familia Cómo está siendo Ese embajador O esa embajadora Del reino de Dios Con tus hijos O con tu vecino O con tu compañero De trabajo El domingo que viene Vamos a hablar El día de Pentecostés Y ahí le adelanto Cosas maravillosas Sucedieron el día De Pentecostés Y se derramó El Espíritu Santo Y había una iglesia ¿Qué? Activa Y la iglesia Activa No espera Lo que pasa El domingo La iglesia Activa Está todo el tiempo Haciendo algo Para Dios Todo el tiempo Está en comunión Con Dios Y haciendo La obra de Dios En comunión Con Dios Y haciendo La obra del Señor Todo el tiempo Nuestra mentalidad Tiene que cambiar No se trata Del domingo Solamente Se trata De los restos De la semana Que estamos haciendo Si tú te sientes Totalmente llamado A ser parte De ese reino De Dios Yo te invito A que cuando Oremos al final Todos juntos Tú vengas aquí Al frente Y oremos Para que nuestra Mentalidad cambie Y salgamos De la comodidad De nuestra agenda Y nos entremos En las cosas de Dios En la agenda de Dios O sea Le estoy llamando El Espíritu de Dios Le está llamando A buscar el poder De Dios Para ser un testigo De él Hay alguien Que si tú No te levantas A lo mejor No recibe El mensaje Del evangelio Hermano Hay alguien Que si tú No aceptas El llamado A lo mejor Mira si mi mamá No hubiese estado El llamado ¿Dónde estaría yo? Ella Dios la usó Para predicarme La palabra Pregúntate en esta hora ¿Quién usó Dios Para que hoy Tú le sirvieras A Dios? Tenemos Una 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 Encomienda De ser parte De esto Y lo único Que nos impide Ser parte Del mover De Dios Es a veces Nuestra propia Comodidad De no querer Responder Así que Respondamos hoy Respondamos hoy Al llamado Del Señor Y busquemos Con expectativa El poder De Dios Para ser Sus testigos Vamos a orar Amén Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Eterno Por tu palabra Gracias por tu palabra Te bendecimos Jesús Acestamos a ti Vamos a orar juntos Porque el Espíritu de Dios Descienda sobre nosotros Y mira y nos sacuda Y nos quite Todo lo que no le agrada De nosotros Y nos lleve Y nos ponga En el lugar Donde quiere Que estemos sirviéndole A Él Amén Aleluya Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Gracias Padre Amén